Hola artistas digitales, de Mouses no hemos hablado mucho en el canal, pero aprovechando que se viene el Día del Padre y espero tener este video listo para el Día del Padre y por lo tanto dejar un mensaje final del mismo, he decidido buscar un regalo y hacerle su reseña. Y como ya saben, todo producto tecnológico que yo compro, ya sea para regalo o no, lo reseñamos en el canal y por eso que he acudido con mis amigos, los confiables de toda la vida, RadioShark, Coolbox ahora, y he ido por un mouse ergonómico para mi papá. Este tipo de mouse resulta ser la nueva revolución en el mundo de la tecnología ergonómica, ya que ayuda a que las manitos no se nos atrofien, no suframos de dolores al momento de trabajar todo el día en nuestras computadoras. Pero no es solo eso, hay una serie de ventajas que tiene este mouse del que quiero hablar en este video, razón porque lo compré, que van más allá de cuestiones ergonómicas. Así que los veo después de la intro, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el siguiente episodio. Ok, hay dos marcas que yo suelo usar bastante para mis periféricos, el primero es Logitech, que acá tengo el teclado que hemos reseñado, este es hasta el día de hoy el mejor teclado que he usado. Por ser tan compacto y por supuesto portable, y su compañero el Pebble, que he tenido que limpiar para el presente video porque al ser de color blanco ya se imaginarán que termina hecho una mugre después de unas cuantas horas de uso. Y luego la otra marca que uso es Teraware, que bueno, periféricos tiene una cantidad muy amplia y suele nunca fallarme, y sus precios son muchísimo más económicos que los de Logitech. Por supuesto, la diferencia se siente en esos precios. Sin embargo, hay otra cosa que debo tener en cuenta, y es que ambas marcas tienen este defecto. Una pila. Dos pilas, ni siquiera el mismo tipo de pila. Estas son las pilas AAA, y este acá una pila AA. ¿Cuál es el problema con las pilas? Que se acaban y uno no se da cuenta cuánto, no te avisan. Y la segunda está que son muy contaminantes. Ahora, por supuesto, yo no me quiero tirar abajo el negocio de las pilas en el mundo y quitarle su trabajo a mucha gente, pero creo que muchas empresas ya han evolucionado lo suficiente para dejar de producir pilas y pasarse a cuestiones más recargables. Y es ahí la principal razón por la que he comprado este mouse, porque es recargable. Y el anterior mouse que tenía mi papá es este de acá. Es un mouse chiquito de la marca Genius, antes una marca de periféricos muy muy conocida, que pues está chiquito, es recargable y está bonito, pero usa un receptor. Y bueno, no usa pilas, ¿no? Por supuesto, es recargable, ya lo dije. Dejo de ser tan redundante. La cosa es que, si bien es bueno, es muy pequeño y tal vez para las manos de una persona grande, esto de aquí, quizás en un inicio puede ser muy cómodo. Pero luego con el paso del tiempo, como la palma no descansa en el mismo mouse o no hay mucha ergonomía, puede terminar causando el síndrome taupe, que se pronuncia al jantar los tendones de la muñeca, entre otras partes de la manito. Entonces esto, pues, puede generar malestares a largo plazo y no queremos llegar a ser una persona con artritis en la mano por nuestro compromiso laboral. El mouse que yo uso, personalmente, ya les había dicho, es Logitech de Pebble, porque tiene esta curvatura interesante. Y permite que mis dos dedos descansen así, sobre la superficie del mouse y la parte de arriba que hace de esponja para que mi palma lo sostenga y yo pueda, pues, realizar con más comodidad los movimientos pertinentes a mi trabajo en la computadora. Desgraciadamente, aún esto no es suficiente si, pues, ya estás sintiendo el dolor en la muñeca y, por supuesto, estás todo el día de manera rutinaria en la computadora. Esto, señores, tiene una forma ergonómica. Y vamos a empezar con la cajita. Es una caja simple, Radio Shark. Nos indica que es ergonómico, que es recargable y que tiene cinco botones. Aquí, nombres y aquí algunos datos que muy probablemente a algunos de ustedes les interese saber o se han perdido sus instructivos, pero nos indican los botones que hay. Y eso ya lo vamos a ver abriendo. No hay nada para abajo y está sellado con esta pegatina que uno muy fácilmente puede sacar o directamente cortar. Muy bien, vamos a abrirlo. Sacando la pegatina, vemos que tiene esa estructura. Uf, parece que es tipo cofre. No, no es tipo cofre. Era una estafa. Uy, se cayó un pedazo de cartón. Y lo retiramos. Está en una huevera de plástico transparente y ha salido con sus respectivos instrucciones. Lo imaginaba un poco más pequeño, pero vamos a compararlo con otro que tengo que también es ergonómico. Instructivo, primero que nada, en español chiquito, donde nos indican los botones y el tipo de carga, que es algo que nos interesa. Tiene una distancia de 8 metros, no creo, y un voltaje de funcionamiento de 3.7 voltios. Ojo al dato, o sea, consume poca energía. Corriente de trabajo de 8 a 10. Pero, cuidado con que lo cargues. Vemos que el voltaje es bastante bajo. El mismo instructivo, pero en inglés. Y, por supuesto, mi episodio favorito de Evangelion. El de Cicant Silica Head. Don't throw away, do not eat. Acá tenemos el accesorio. Vamos a ponerle un poco de luz porque el objeto es muy oscuro, este color negro. Desgraciadamente, Radio Shark, igual que muchas otras empresas en el mundo, no les gustan mucho los colores. Eso también va para ti, Apple, que a pesar de haber sacado unas cuantas laptops de colores, esperábamos más colores en la línea Air. El cargador, el cargador me llega. Yo pensaba, no, no, no puede ser este el cargador. Ah, no, qué gracia, es un cargador de un pin. Pensé que iba a ser micro USB. ¿Qué dice aquí? En las instrucciones no indica nada. Bueno, por eso es bueno ver mis videos antes de comprar algo. El receptor, que no lo vamos a usar porque ya es tecnología muy antigua. Como el pin cargador. Y aquí tenemos el mouse. Es de un plástico considerablemente liviano. Está relativamente bien pulido. Veo algunas con pequeñitas imperfecciones en el molde. Y aquí está la entrada de carga. Dios, no. Y no entra. Ahí está. Con razón la carga es de bajo voltaje. Pero asumo yo que esto, igual que el otro mouse, debe durar por lo menos semanas. Ahora la vamos a ir probando. La cantidad de botones que tiene, uno, dos, que es adelante y atrás. O sea, para regresar cuando estamos en una página web o cuando estamos viendo un video de acuerdo a las configuraciones. Y como el mismo aplicativo haya configurado o desea configurar los botones extra. El click izquierdo, el click derecho de toda la vida. El roll, que también es un click. Y con eso son cinco botones. ¿Cómo corre en la mesa? Pues corre bien. Corre fluido, pero por supuesto no estaría para nada mal ponerle un pisito. Para que no se averíe, no se malogren los slides. Que no son precisamente de un material gomoso. Se parecen mucho más a los slides. El pebble pesa muchísimo comparado con este por la pila que lleva adentro. Y este de acá tiene un peso, este pesa menos. Y dirán, ¿eso es algo bueno o es algo malo el peso de un mouse? Depende bastante de cada uno. Personalmente y por ergonomía, yo considero que un mouse debe pesar muy poco. Porque debe ser como si uno estuviera moviendo su mano. A fin de tener el menor peso posible. Haciendo la menor fuerza posible en la muñeca al momento de moverlo. Pero claro, hay gente que le gusta que su mouse pese porque no sé. Y el click se siente... Es un click bastante tradicional. Esta parte aquí es gomosita. Este de aquí, por otra parte, es completamente de plástico. Y el click es muchísimo más suave. Y ya ni hablar del pebble, ¿no? El pebble silencioso. Puede que esto del click no le guste a mucha gente. Así que lo voy a acercar al micrófono para que escuchen cómo suena el click. Comparamos con el pebble. Y ahora lo comparamos con el Logitech. Así que a tener en cuenta eso, por favor, al momento de adquirir este producto. Vamos a probarlo con unas cuantas computadoras y equipos para ver que tan bien funciona. Ok, para la gente que gusta muchísimo usar Windows, que no soy yo. Pero mi papá se usa Windows y estoy seguro que mucha gente también usa Windows. Es necesario que lo usen porque al fin y al cabo es el sistema operativo que por excelencia en el trabajo siempre uno tiene que usar. Y por lo tanto queremos sincronizar un mouse Bluetooth a Windows. Así que este video también les va a servir como un pequeño tutorial para que aprendan a hacerlo. Así que vamos allá. Y ustedes me van a poder ver aquí abajo. Primero que nada, vamos a usar esta tablet Samsung con Windows 11 ya. Si quieren ver la reseña de este producto, les recuerdo que va a salir aquí arribita. Ir a configuraciones porque desgraciadamente el Bluetooth de Windows funciona así. O solamente yo lo presiono y se apaga y se prende. Ok. Funciona como no me gusta. Está activado y vamos a darle a emparejar con un nuevo dispositivo. Agregar dispositivo. Ratones, teclados, Bluetooth. Ok. Bien. Perfecto. Ahí va. Nos sale que está buscando dispositivos. Y lo que nosotros vamos a hacer es agarrar nuestro mouse inalámbrico y ponerlo en ON. Subimos solamente el switch. Va a comenzar a brillar y ahí es cuando va a comenzar a estar configurado para poder usarlo. Y ya debería estar apareciendo entonces en nuestro equipo. Ay, no te creo. No es Bluetooth. Ay, no. No puede ser. Necesito enchufarlo con el receptor. Ay, esto era lo que yo quería evitar. En la caja no lo decía tampoco. Solo decía que era recargable, ergonómico. Debí de haber revisado eso antes. Así que voy a tener que poner este adaptador acá con el respectivo receptor. Y inmediatamente ya debería comenzar a funcionar esto, ¿verdad? Ahí está. Uf, pero sí se siente la diferencia. Se siente bastante la diferencia usar el Pebble. Estoy usando ahora el Pebble. Vamos a poner esto acá y el Pebble aquí. Y ahí pueden ver el rango de movimiento. Se siente pesado, pero va bien. Y ahora con este de acá, miren la posición de mi mano. Es mucho más cómoda y puedo moverme de un extremo a otro con menos rango de movimiento. Y esta posición es mucho más cómoda para mi mano que el mouse anterior. Hago clic y pueden ver que jalo con bastante normalidad. Presiono aquí. Y les recuerdo que yo no estoy viendo la pantalla de manera directa. Por supuesto, me imagino que cuando presiono algo demora un poco porque Windows es Windows. Ya que si presiona aquí, sí abre inmediatamente. ¿Qué cosa se puede jugar con el mouse? Agario. Ok, puedo controlarlo con el mouse a este personaje. Regreso, regreso, regreso. Corre, 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 corre. No, no, la lava no. Ok, ok. Corre, 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 corre. No me van a comer, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto exactamente? Este nunca había jugado. Ok, pero pueden ver el poco movimiento que... Ah, no, quiero jugar Agario. Conectando, dice. Ah, se demora un poco en conectar esto del Agario. Antes era muy rápido, pero también estamos hablando de Windows, ¿no? Así que Windows en la computadora no. Ok, y ahí ya. Ven, como pueden ver... Como pueden ver, el manejo que tengo es bastante rápido y ágil. En el juego anterior han visto que he sobrevivido con considerable eficiencia y si se supiera jugar ese juego rapidita que nunca había jugado, tal vez me hubiera ido mejor. Uy, ya te... ya caías, ¿ah? Yepa. Te fregaste. Jo, ya, me me comieron. Ok, pero fue una jugada más que aceptable. Ahora probemos con el Pebble para comparar. Y vamos a ver... Y aquí ya comienzo a sentir los problemas. O sea, siento como si me regresara un dolor de mano por alguna razón. Siento que el control no es tan bueno. ¡Oh! Son miércoles, es todo cerca eso, ¿eh? ¡Oh, lo, 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 lo! ¡No! ¡Wow! Pero igual se siente el efecto en la mano de que no es tan... Y no se siente ya tan eficiente. Una vez que tú comienzas a usar este tipo de mouse, regresar al otro es difícil. Esto se siente más cómodo. Hago menos movimiento, pero me muevo más. Bueno, pasemos a probarlo ahora en otro sistema operativo. Pero antes de hacer eso, supongo que me preguntarán, ¿puedo usarlo mientras lo cargo? Deben algunos saber que el mouse de Apple no puede hacer eso. Acabo de enchufarlo. Está cargando, supongo yo. Y sí, puedo usarlo mientras cargo. Eso es bastante eficiente. Y está enchufado. Pero aún así no me gusta que sea este tipo de cable. Y no me gusta que sea el receptor. Ok, el siguiente sistema operativo que vamos a usar y que personalmente considero superior es Android. Y por lo tanto vamos con la Tab S7 Plus que también hemos reseñado en el canal. Ok, para enchufarlo al Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Solamente que puedes usar otra vez el adaptador porque desgraciadamente usa receptor. Lo enchufamos y vamos a probar si ya lo detectó. Y efectivamente lo he detectado y... Oh, sí, esta es una experiencia muy fluida. Con el Pebble no sé por qué siento que las patitas están como que muy rasposas. ¿Me darán más control? No lo sé. Es que... Ah, es que este pesa. O sea, se siente el peso. Realmente sientes el peso entre este mouse y el otro. Digo, ya sé que Samsung usa sistema operativo Android. Que personalmente considero que es muy superior a lo que Windows te ofrece respecto a la estabilidad del sistema. Y también respecto a la calidad con la que uno puede trabajar. Salvo por el administrador de archivos, no lo soporto en Android. Pero por eso vamos a ir a Dex. Que es la versión de Linux de Samsung. Que es bastante, bastante buena. Y también, como pueden ver, lo estoy usando cargando. Lo voy a desenchufar para que vean que no hace falta que lo tenga cargado. Y sigue funcionando. Uf, se siente bien fluidito. Y es súper cómodo, eh. Que si lo vas a usar en tu Chromebook, muy probablemente también funcione. Eso sí, el click sí lo siento un poco tosco. Agario. Vamos a arrandarlo. Y acá también se demora en conectar en el agario. ¿Por qué? Bueno, menos, menos que Windows. Pero bueno, ya, a darle. A ver qué tal. Claramente más fluido gracias al procesador que tiene. Ay, caramba. Es mucho más fluido que sea operativo Windows por la optimización. Se siente bastante que el juego va mucho más rápido. Y te mueves con muchísima más velocidad que en la versión que hemos estado probando anteriormente en Windows. Así que con tranquilidad vamos jugando por acá. Y se siente más que bien. Como pueden ver, mi mano no se está moviendo mucho de su lugar. Ni siquiera sé cómo estoy esquivando ese tipo de rojo. Pero lo estoy esquivando. Lo estoy esquivando con bastante eficiencia. Y rápido. Tendríamos, claro, que probar qué tan bien sería esto para unos shooters. Pero el click sí lo siento tosco. Si lo comparo con el mouse de Logitech, siento que este mouse es mucho, muchísimo más pesado. A pesar de que acá no tengo que hacer muchos movimientos. Si se siente que no lo controlo tan bien como con el otro. Por la posición que mi mano no está en modo cañonero. Si no está solo en modo oficinista que se queja de su sueldo. La otra experiencia es mucho mejor. Ok, ahora pasemos al sistema operativo que estoy usando para editar estos videos. Y que personalmente siento que ha sido el que mejor se acomoda a mi estilo de trabajo. Mac OS. Ok, igual que con los otros. Voy a tener que usar un adaptador porque estamos en el siglo XXI. Y no deberían existir adaptadores. Solo Bluetooth. Lo voy a conectar entonces a este extremo. Voy a desbloquear mi tablet. Dice asistente de configuración de teclado. Señor, esto no es un teclado. Pero bueno, Mac, gracias. A ver, continuar. ¿Qué cosa quieres? ¿Ficación de teclado? ¿De qué estás hablando? No. Estamos grabando a 60 fotogravas por segundo. Así que se ve un poco raro. Desde mi perspectiva. Porque lo estoy viendo a través de la segunda cámara que está grabando. Lo que ustedes están viendo. Bien, entonces vamos a agario.com a probar qué tal funciona este mouse. Vamos de una manera más casual. Acá el agario agarró al toque. Por eso me gusta más Mac OS. Me gustaría saber cómo funciona iPad OS. Pero por favor, suscríbete al canal porque no hay suficientes suscriptores todavía. No somos suficientemente famosos para poder tener un apropiado capital con el que justificar nuestros gastos. Y de paso puedes traerte mejores productos. Porque como puedes ver, este mouse, si bien es mucho más ergonómico y mejor, tiene una serie de cositas que personalmente para mí le quitan valor. Y no es que sea un mouse específicamente económico. Pero ahora estamos hablando de un mouse que va a cuidar la salud de tu mano. Así que si se trata de cuestiones de salud, no debes escatimar mucho en costos. ¡GUSTABO! Ok, pero vamos con el otro mouse ahora. Ahora sí voy a usar el PEB. No sé si escuchan. No, no lo van a escuchar, claro. Pero lo voy a poner acá cerca el micro. Y cuando hago los movimientos, se pueden dar cuenta que suena, ¿no? El mouse. Porque efectivamente es mucho más pesado sobre la superficie en la que se tiene que manejar. Y cuesta un poco porque uno se acostumbra al otro modo que quise ir de una presión. Que es muchísimo más ergonómico. Se acomoda mejor a la palma de la mano de uno. Ahí me comía alguien que estaba durmiendo. Nos comió a todos. Jugada maestra. Vamos entonces ahora con una comparación final con otro modelito igual de ergonómico. Que quiero que vean y tengan en cuenta al momento de realizar su compra. Como les había comentado, no es el único mouse ergonómico que tengo. He tenido otro. Y aquí está. Este de acá. Que era de la marca también RadioShark. Les voy a dejar el enlace donde pueden comprar estos mouse. Estos modelos de mouse. No se preocupen. Van a estar en la descripción del video. Pero lo que yo quiero comparar principalmente son estos dos. Porque claramente se siente la diferencia y el peso. Este no pesa nada. Este si pesa. Tiene un peso. Tiene más botones. Pero las ventajas están en que este se carga por. Bueno. Micro USB. No USB-C. Tengo que buscar un mouse que se cargue por USB-C. Por una vez en mi vida necesito ver eso. No. No cuenta el mouse de Apple que se carga por Lightning. Porque Lightning no debería existir. Y acá pues si tiene el botón para Bluetooth. Y para usar el receptor. Y para apagar y para prender. Y para hacer el emparejamiento de Bluetooth. Este por otro lado solamente es el receptor. No me he dado cuenta de que no. Efectivamente no tenía el emparejador de Bluetooth. Y en los botones de arriba y abajo. Que están aquí en esta parte de abajo. En comparación de este que tiene los botones aquí arriba. El tamaño hay diferencias. Como pueden ver. Este es más alto. Pero este es más. Mucho más masivo. Este de acá miren. Va la mano así. Este de acá se siente como si estuviera agarrando un guante. Entonces hay una diferencia de tamaño que hay que tener en cuenta. ¿Cuál considero que es más cómodo? Dependerá de cada uno. Para mí. Este. Este de aquí yo lo siento más cómodo. Porque es más pequeño. Y agarro lo que debería agarrar. Esto es como si fuera mi mano. Este de acá. Siento que estoy agarrando una piedra. Pero claro. Si tu mano es más grande. Este modelo sería más apropiado para ti. Porque si no sientes que te empuja. Te empuja mucho. Hacia atrás esto de la palma. Y terminas haciendo esto. Para poder agarrarlo bien. En cambio con este. No. Es de frente. Para poder hacer clic. Está abajo. Porque la mano está ahí. Así. No está así. Hacia arriba. Está así. ¿No? Tú pones tu mano así. Estos dedos están en un punto medio. Pero cuando lo giras. Puede que esté aquí. Pero acá. No sé por qué. Siento que está la posición adecuada. Tal vez porque está al ras con los otros dedos con el piso. En cambio aquí. Tus dedos descansan en esta otra base. Pero ya dependerá de ti. Cuál te parece mejor. Este cuesta 120 soles. Este cuesta 100 soles. La diferencia de 20 soles. Te da Bluetooth. Y yo creo que vale la pena hacer eso. Vives en un mundo donde las laptops ya no tienen muchos puertos. O si lo vas a usar en un tablet. En conclusión. ¿Qué opino de este mouse? Pues la verdad. Es bastante ergonómico. Se nota que te va a salvar la muñeca. De no tener que ir al terapeuta a futuro. Por los dolores de cabeza que te van a causar los mouse más pequeños. O los mouse que no se acomodan tanto a la mano de uno. La posición la considero mucho más apropiada. Que la versión más grande de Coolbox. No, este Radio Shark también. Pero desgraciadamente le quita muchos puntos la tecnología que usa. Este cargador señores. Desde mi punto de vista. A día de hoy. Ya es inaceptable. Lo bueno es que tiene USB al final. Pero tampoco es un cable muy caro. Y es muy probablemente que tú tengas de estos tirados en tu casa por ahí. Porque creo que con esto también se carga el lumificador. No, no. Hasta el lumificador usa USB. Y esperaba que por 100 soles por lo menos fuera efectivamente Bluetooth. Pero no. Solamente es inalámbrico porque usa el receptor. Lo que quiere decir que se queda muy atrás. Si tienes una computadora moderna. O si lo vas a usar con una tablet. Donde ya no hay conectores USB. Si no. Netamente todo tiene que ser inalámbrico. Pero fuera de eso. Es un equipo bastante, bastante bueno. Y espero que sea un buen regalo. Si no voy a tener que buscar otro mouse. Y muy probablemente termine haciendo eso. Para traerles más videos a este canal. Por lo que no te olvides de. Chequenme en mis redes sociales. Dejar tu pulgar en alto. Suscribirte y la campanita. Para no perderte el próximo video. Y puedes realizar el respectivo apoyo al canal. Tanto en el Patreon. Como en las cuentas bancarias que van a salir. Tanto al final del video. Como van a estar en la caja de comentarios. Y el Paypal. Para que puedas realizar tus donaciones. Sin ningún problema regional. Pronto vamos a habilitar el sistema de donación por Bitcoin. Ya estamos trabajando en eso. A ver que tal. Y también quiero darle un saludo por día del padre a mi papá. Que si no fuera por él. Este canal no existiría. Ya que él me ha apoyado bastante. Ya gracias a él he podido realizar mis estudios. Y bueno estoy aquí. Y muchas gracias. Y recuerda. Nunca dejes de ser creativo. Hasta el próximo video. Bye. Chau.